¡Somos los favoritas! ¡Ahí estamos! ¡Tecano de Tijuana, eh! ¡La buena vida! Aquí estamos de la favorita que está hecho de un cheto todas las mañanas y si bien vamos acá a dar un temazo pero buen tema ¡Claro! ¡Siempre defendiendo a las mujeres! ¡No defienden las mujeres! O sea, hablo mis... ¡Son facts! O sea, son ¡Son facts que están en este tipo de... ¿O dice son facts? ¿Se refiere a esos que suenan? ¿Y dentro de la orejita? ¡No! ¡Facts! ¡Son facts! ¡Factores! ¡Factores! ¡Oh! ¡Factores! ¡Ilumínanos, Dios! O sea, tengo... Haz de cuenta... O sea, te lo voy a decir como de la siguiente manera. Tengo los pelos de la burra en la mano para poder decir las cosas que yo digo. ¿Sí me entendiste así? Te iba a decir lo mismo, pero me acordé que pasó algo ayer y no puedo tener los pelos de la burra en la mano, ¿viste? ¡No puedo! ¡No puedo! Por más que quiera. Yo con agua tibia. Menos todavía. Fue más profundo. Pues bueno, de este... No, no, no. No se me pierda. No, no, no. Quiero mandarme esto a mi compadre. Rosendo Toledo desde Oxnard. ¡Ay, qué hermoso nombre, Rosendo! ¿Cómo le dicen a los Rosendos? Chendo. Rosy. ¿Eh? Chendo, ¿no? ¿Chendo? Chendo. Rosendo, Chendo, Chendo, Chendo. ¡Ay! ¡Mirate! ¿Qué pasó, Isi? ¡Qué rollo! ¿Le hace Chendo? Chendo, ¿qué rollo contigo? No te me tuerzas, amiga. Sí, yo le Chendo, Chendo. Chendo, es solo mi compadre Chendo. Para Felipe Rodríguez... ¿Se llama qué? Rosendo Toledo. Sí, Chendo. ¿Chendo? Sí, porque lo decimos de otra manera, no nos va a entender. Chendo. Saludos a Felipe Rodríguez. Mucho tiempo sin escucharlos, pero chivísimo. Super ama a los extraño. Adrián Olivo, hola, saludos a los dos. Bueno, muchísimas gracias a cada una de las personas que se conectan con nosotros en la transmisión en vivo a través de la página de La Favorita. Tenemos ya, hasta el momento, ¡guau! Diecinueve personas, ¿verdad? ¡Ey! A estos tiempos, porque todo el mundo está en el Facebook. Sí, todo el mundo está haciendo likes y todo. No, y donde, de verdad, la gente, no sé si lo han notado, pero realmente se han despegado un poquito de lo que son social media, porque luego, luego, en cuanto lo abres Facebook, luego no te dice los radios y los updates y todo, y a la gente ya se le quiere decir. Sí, ya se le quiere decir. Ya está un poco más tóxico. Sí, de verdad. Precisamente mi compañero mencionaba sobre la encuesta, que yo hace unos cuantos minutos estaba platicando, y de verdad que son datos alertantes, como lo mencionaba, y lo mencionaba incluso mi compañero Mauri, y dijo, ¿sabes qué? O sea, la verdad, se está así como que con la boca abierta, y lamentablemente son reales. O sea, hay gente que no toma cuidado sobre esa situación explosiva, en donde, según esta encuesta realizada para más de 50 mil estadounidenses, reflejó que las lesbianas tenían 50 mil estadounidenses. ¡Wow! Reflejó que las lesbianas tenían un orgasmo 86% de las veces que hacían el amor, frente al 65% de los heterosexuales. Entonces, esto llevó, según a... De una cara de excepción del Mauri, la mía, así como... Entonces, ¿para qué estamos? Dicen que, obviamente, se hablaban, obviamente, de esos temas, y que se descubrió de que no estaban, pues, prácticamente relacionadas a lo que es que no había algún tipo de excitación con la pareja. O sea, era que llegó, literalmente, a un punto donde ya no le despierta la pasión, donde ya fue como muy... Todo muy, muy, como... Pues, es decir, que llegaba al punto en el cual de que las mujeres dejaban a un lado lo que eran sus presiones en la cama y acababan olvidando sus verdaderos impulsos sexuales o fetiches. O sea, las mujeres se lanzaban a acostar únicamente a encuentros físicos con la pareja. O sea, ya no sé, ya no era como esa emoción, esa química, de que vamos a hacer algo diferente. O sea, ¿qué te parece en la oficina, en el carro? O sea, como que se va dejando todo eso y lamentablemente... Y ya nos perdemos, hay entre los almendros, o sea, más. Y más con personas como... No es que quiera decir que lo hagan, o sea, no, pero pueden hacerlo, practicarlo con seguridad. Es que puedes hacer muchos tipos de cosas, o sea, para nacer en la mano lo puedes hacer mucho mejor. Daisy, te voy a hacer esta pregunta y quiero que me la contestes. Híjole, no sé cómo hacértela. Tú dímela, sé cómo es. Sin que te sientas ofendida. No, yo no me ofendo. Bueno, no me la hagas. Sacocha con pistola y tus navajas. A ver, dime. Imagínate tú que estás... Ajá. Ya no tiene que ver con tu encuesta. No, que me cuesta. Imagino yo que estoy. Estás con tu chavo, te gana las ganas. Con el amor de mi vida, por favor, sí. Con el amor de tu vida. Sí, con el amor de mi vida. El que teníamos siete años esperando y no mando bien. Claro que no conoces. Claro que no conoces. Entonces, que te diga, oye, hacemos el amor aquí en la puerta. ¿A dónde? ¿En la puerta? En la huerta, en la huerta. Ah, en la huerta, ajá. Y a veces, pues, se viera bonita. Hay muchas las hojitas cayendo y todo. ¿Es como te gusta? Ah, sí, sí, sí. Que esté cayendo sin polen y todas las hojitas y todo. Sí. Vamos a que traiga una alergia y te... Pero que está bonito. Entonces, que te diga, ok. Y tú dices, pues, va. Metele leña a la relación. Se pierde, bro. Pero viene una persona... ¿Y qué te taparías, güey? O sea, así... Con la cara. Con la cara. ¿Qué te taparías? Con la cara, güey, no manches. ¿Por qué lo demás no? Porque, pues, lo demás hay muchos. Y la cara, pues, me la tapo y no me van a conocer. O sea, si me tapo en la cara, pues... Bueno, en tu caso, enemigos, como que daremos así, güey. No, no, no cubrimos. Me imagino que me cubrimos yo toda la cara. Como una sábana. Como que ponerme atrás dos almendros. O agarrar esos almendros así. Pero va a decir... ¡Ah, la Bessie! ¡Ah, la Bessie, güey! Y luego, y luego que digan... Esa parejita y que te rías... ¡No, no! ¡Esa risa la conozco! ¡Ay, ves! O sea, ¡Era la Bessie! O sea, por eso te digo, aunque te tapes este... No, pero, pues, yo... Por eso lo he dicho. Pero va a ser de día o de noche. A la hora que sea, algo te vas a querer tapar. ¿Por qué? Por lo que se siente uno como... El pudor. El pudor. Gracias. O, ¿en serio? Sí. Dices, ¡ay! O, ¡ay! Aunque son deshaciarme y ya está, güey, sí. Bueno, no, no. Yo creo que reaccionaría primero subirte la ropa, güey. Yo creo, ¿no? Yo creo que por lógica reaccionas... ¡Esa parejita! Cuando subes... Yo creo que por lógica reaccionas a cubrirte. A cubrirte o quitar todo. Y estás por lógica. Así como que es tu reacción. Como, ¡ah, acá me viene alguien! O sea... Y la cara no viene. Así como cuando estás en tu cuarto y te encierras y tus hijos tocan la puerta. A ver, sí, casi. Pero llegan y dicen... ¿Qué estaban haciendo? ¿Por qué no habían? Ajá, exactamente lo mismo. O sea, es lógico como que la conciencia de uno trabaja de esa manera. Que agarrete, pues, sube rápido los pantalones o te bajas la blusa o lo que sea. Y luego decir, no lo que parece. O, aquí estábamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que me estaba arrasando la tanca. ¿Sabe qué? Usted, pues, nos dieron ganas. Y aquí vimos el árbol y, pues, le caímos ahí. Y ahí está todo. No, si se ve como una persona X, pues, imagina que llegue la policía. Imagina que llegue la policía y que diga, ¿no? No, pues, es que puede pasar. Es el turn-off. Es el turn-off. Eso es más excitante. ¡Córrele, córrele! A correr para dentro del fin. ¡Córrele! Imagínate. A correr para dentro del fin. Sería súper cool. Y el policía ahí afuera. ¿Salen o le suelto el perro? ¿Salen o le suelto el perro? ¿Los caen? ¿Qué es el K-Night? Sí. ¿Salen o le suelto el perro? Aquí se lo estoy echando a mi marido. Imagínate. Bueno, te hago esa pregunta porque para que veas cómo mucha de la gente de nosotros le ganarían más el pudor porque pues igual te puedes tapar la cara, pues que comiences tú a lucha. Pero, por ejemplo, si van de pasada, pues te tapas la cara, ¿no? Claro. Porque todo uno graba. Si van de pasada, pues te pasas. Es como cuando vas y te estás haciendo del baño. Si te salas en la nalga de la carretera, ¿qué te tapas? O las nalgas o la cara. Yo me tapo la cara. Sí. Ay, a huevo, pues sí. Hay más a las reyes así, ¿no? Y ya. Pues me tapo la cara. Saludos por ti o cosas. Más malo. La miré orinando, que le diga la miré orinada. O sea, a huevo. Sí, cierto. O la miré haciendo del baño, que la miré. Sí, sí. Ahí dejémosle. No, ya. No, ya. Es que salen las caras y andan metiendo reclamos. O que sea meme. Otra víctima más sin rollo. Ahí se tiene. Ahí está. Bueno, señores. Llegamos al final del programa. Gracias, Daisy. Como siempre, ¿vienes a aportar tanto a la vida sexual del ser humano? Cuando gusten. Hago clases privadas. Pueden mandarme mensajes en inbox a mi página en Caliente con la Daisy. Con todo el gusto los contesto. Porque muchas chavas y chavos que tienen dudas o preguntas, con todo el gusto. ¡Ah, hija de la! Tengo a mi asistente. Lucero. Me va a hacer llegar todos los más importantes mensajes que yo voy a ver. Que necesite terapia. Ahí soy yo. Ahí estamos. No, no, no dices de broma, pero sí recibo mensajes. O sea, él dice que... Ay, que necesito hablar a todo lo que recibes. Te lo juro. O sea, no puedo hablar. Solo que callamos tus compañeros. Los que tienen acceso a mis páginas. Entonces, así vincula a la bici. Güey, ¿será de verdad? Lo compro. Pero con mucho respeto. Con mucho respeto. Bueno, así dijémosle. Gracias, raza. Gracias, banda. Pues, un momentito para cotorrear. Hace falta también. Así que ahí se lo dejamos de tarea. Sobre la favorita, Daisy Dialogo. Sigan a su página de volada en caliente con la Daisy. La puedes encontrar bien rápido como Daisy Favorita para que la sigan en su nueva página. ¿Saben? No, es que quiero ver qué se siente ser tu operador. A la hora salen corriendo. Aventar la mierda todo, ¿ya? Vente, no te falta como nada de ahí. No. Ya, ya son las cinco. Ya, ya, ya. Ya, sí. Ya. Bueno, chicos, nos despedimos. Gracias. 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 Gracias, querido público. Gracias. Papi la lengua. Bueno, chicos. Ay, si les contaron. Si les contaron que esa sonrisa tiene nombre. Chicos, me despido. Gracias. A cada vez que se conecta con nosotros todo el tiempo a través de la transmisión en vivo. Gracias a los diecinueve espectadores. No sé qué matar. Diecisiete. Diecisiete, perdón. A los diecisiete espectadores de verdad en el tiempo del internet donde todo el mundo está en cuarentena. Diecisiete es demasiado y muy importante para nosotros. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes que nos sigue a través de las redes sociales. Mi nombre es Daisy Villalobos, por supuesto, la favorita. Y le paso la batuta a El Plumor. El Plumor. Diecisiete. El Charpy. Y del que no se quita. Y del que no se quita. Ay, Dios. ¿De dónde salió el Plumor? Ok. Ok. Por el color de Plumor que trae. Ah, sí. Aparte, me dio un Plumor. Se está hablando de ese Plumor que le salta las palabras. Y el esto ya. Me toca, me toca despedirme. ¡Ay, Plumor! ¡Ah! Me le pedí al Dani hoy en la mañana en la tienda y dice. No te quise hablarme porque te vienes de lejos. Bueno, bueno, pues cuídense mucho, ¿eh? Lo estamos viendo el día de mañana con tema nuevo, tema chido. Y aparte, pues como siempre se lo digo, ¿a quién consulta? También lo podemos atender en la página de Daisy Villalobos. Cualquier pregunta, duda, sugerencia, ahí búsquenlos en Caliente con la Daisy para que dejen los comentarios a mi compañera. Y obviamente también se informe ya basada a los datos interesantes que tiene mi compañera Daisy Villalobos en su página nueva en Caliente con la Daisy. Soy su compa, Lexblo. De igual manera, si tiene chance de seguirnos, pues explosivo, reinoso en redes sociales. Así me puedes encontrar. Hasta mañana. ¡Cuídense! ¿Qué pasa? ¡Excitos! ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Cuídense! ¡Cuídense! Gracias.